El Ferenc Farros, voy al terreno de juego, ahí está Dani Chanona, ¿cómo le va? Hola Luis, saludos a todos, un par de novedades en el Camp Nou, Antoine Griezmann se va a la banca para este compromiso, ingresa en el once, Trincao, Griezmann que viene con una sequía goleadora de lejos.